Amigos, nos encontramos transmitiendo aquí en lo que es el Santo Peñote, en la ciudad de Guadalajara, un lugar precioso, increíble. ¿Qué te parece, Maricarme, si no lo viste? No, definitivamente un lugar espectacular, único aquí en Guadalajara. Maricarme, ¿estás ahorita como directora para que se te va a dar aquí? ¿No quieras platicar un poco más acerca de ti, a que te dedicas de una edad policinaria y platicar para los televidentes? ¿Qué es lo posible que vamos a ver dentro de la cápsula? ¿Qué es lo posible que vamos a ver dentro de la cápsula? ¿Qué es lo posible que vamos a ver dentro de la cápsula? ¿Qué es lo posible que vamos a ver dentro de la cápsula? Bueno, mi nombre es Maricarme Cuentas, soy originaria de Michoacán, tengo viviendo aquí en Guadalajara. Actualmente estoy estudiando Ciencias de la Comunicación, estoy en el Creso, y definitivamente un equipo de trabajo muy profesional, me sentí muy a gusto realizando nuestra cápsula en el que empezamos a Coyote. Y me parece que es una experiencia muy bonita poder trabajar con un equipo tan completo, tan profesional. Y bueno, próximamente me imagino que vamos a ver muchísimos lugares que son representativos de aquí de Guadalajara, así como no es la moda, el arruinismo, la gastronomía, y bueno, definitivamente que es aquí muy bueno. No podemos olvidar que en Guadalajara nace la moda, próximamente les traeremos zapatillas, les traeremos todo lo que son los fabricantes de zapatillas, los bolsos, accesorios, no podemos pasar a la presidida de Tequila, que es la bebida tradicional en el Mátixca, tanto de Jalisco como de México. Y más adelante, los lugares bonitos y muchos lugares que tienen, pueden ver aquí en la ciudad de Guadalajara. Hasta la próxima cápsula que estaremos viéndonos por Maricarme, que nos va a acompañar. Hasta la próxima.